¿Qué onda señores? ¿Cómo estén? Hoy estamos en Plaza Las Campanas Me van a acompañar a otra nueva aventura Vamos a conocer más de coleccionables que hay Publicaron unas piezas que están increíbles Y obviamente vino por ellas Vamos a ver qué podemos armar para la colección Aquí atrás tienen pura joyita Acompáñenme a otra nueva aventura de Kastan México Vamos a darle señores con toda la actitud Bueno señores, pues miren nada más lo que tenemos por aquí Va a ser el Encuentro Nacional de Coleccionistas El 29 y 30 de Julio Y obviamente vamos a estar por allá Es entrada libre, pero bueno, ahorita vamos a platicar Más acerca de este evento Que está próximo y de verdad tiene que ir No se van a arrepentir Vamos a entrar acá, oigan, también venden Coca-Cola Si llegas con mucha sed Pues te avientas tu coquita Y miren, el secreto para entrar no es tocar Presionan un botoncito que está por acá Y ya se abre la puerta Bienvenido, amigo ¿Qué andas haciendo? Bueno, para quien no lo conoce Él es el buen Kikemon Él está encargado aquí de la tienda ¿Cuánto ya llevas aquí, amigo? Pues la tienda lleva, vamos a cumplir cuatro años, amigo Entonces llevamos cuatro años aquí Cuatro añotes, no inventes Oigan, que la tienda no es como tal una tienda Es un club de coleccionismos Así es, amigo Es una casa-club, tienda-boutique Así la bautizó nuestro buen amigo Braulio Que en paz descanse Pues es tienda-boutique Este, casa-club coleccionable Sky ¿Por qué, amigo? Porque aquí nos juntamos Un club de coleccionistas de autos escala Y pues aquí nos juntamos los viernes, los sábados Sobre todo los sábados Ponemos la mesita afuera Y ahí convivimos Y compramos pizzas o algo Y ahí comemos Primero que nada Te vamos a presentar este diorama Que es nuestro amigo Yeyo ¿A poco Yeyo hace dioramas? No, este es de él Pero lo hizo medel Ah, ya decía yo Él customiza Wow Te voy a enseñar, mira Prende el tablero Bueno, la parte del carro Después prende la parte de atrás Si te das cuenta Si te das cuenta Y lo apago y lo prendo para que veas Ajá Es una buena combinación de los dos El Ford Mustang Es como que el sueño de Yeyo ¿No? Bueno, que ya es realidad Ya es realidad Pero sí, sí Era el sueño de Yeyo Una chulada Que por eso, chavos Pueden cumplir sus sueños Si se lo proponen Yeyo siempre quiso un Mustang Y ya se lo compró Después de algún rato Sigan su página Es Yeyo Custom ¿No? Como tal Y también la de Medel ¿Qué es? ¿Quién hace estos dioramas? Maquetas y dioramas Medel Está padrísimo Oye, aquí tienes de Burago también Hay este Burago Hay Maisto Hay Motor Max Hay de varias escalas, amigo Y de varias marcas también Padrísimo Este Ferrari está bien bonito Está bien bonito Fíjate que estábamos viendo Que trae hasta los nombres De los pilotos en el costado No sé si Sí, está padrísimo Ahí se puede ver Ahí en la parte Abajito del espejo Lo pueden ver Miren, este Charger También está padrísimo Y arriba un Corvette De 1957 Figuras de madre Ahorita que con el hype De la película Están con todo, eh Me encanta porque Tienen mucha onda positiva Tú dudando de ti mismo Y los otros asustados Por tu potencial Cree en ti Y eso es real, eh A veces dudamos De lo que podemos hacer Pero de verdad Si crees en ti Puedes lograr muchas cosas Oye, esta vitrina está padre Porque tiene puro juguetillo Para todos los Para todos los miembros De la familia, ¿no? Desde Legos Por acá abajito Ahí está, va Mira, esta vitrina Es de nuestro amigo Nery Ajá Y esta De aquí para arriba Es de Nery Y de aquí para abajo Es de unos amigos Este, Rocío y Francisco Yuyu Ok Así se hacen llamar Su área de juguetes Yuyu y Nery Es lo que te decía Somos más de 20 personas Involucradas, amigo Tú vas a encontrar De todo un poco Aquí tienen un montón De dioramas Está en proceso De arreglar, amigo Tuvo ahí un siniestro Y eso que aquí no tiembla Yo de aquí no tiembla Tuvo un siniestro Y lo estamos ahí Padrísimo Acondicionando Miren, por acá hay más Motor Service Station Muy bonito Y los Arcade También venden arcades Si alguien quiere también Jugar videojuegos O coleccionar videojuegos Aquí tienen arcades Muy bonitos Es madera Sí, sí es madera Miren nada más Están los botones Como los que jugamos Que son los buenos Les pegabas Les hacías de todo Y aguantaban un buen Y aparte la calidad Es buenísima Chequen el de Mortal Kombat Está padrísimo Y de King of Fighters Digamos que las sagas Más populares Y miren lo que tengo Por acá, chavos Esto es una joya, amigo Son los coches Condemorativos, ¿no? Son los coches Condemorativos Del sexto encuentro nacional Entonces El tema El tema fue Summertime Entonces cuando juntabas Tú estos tres Cuando juntabas Estos tres, amigo Ya generabas La palabra Del Summertime Que fue el temático Recuerda que Nuestros encuentros Nacionales Son temáticos Sí Y este fue Del sexto encuentro nacional Está padrísimo ¿No lo tienes? Fíjate que No, fíjate que Ese diseño me gustó Muchísimo Muchísimo Porque justamente Armaron algo muy padre Que podías conjuntarlos Y podías armar algo Este amigo fue En el primer evento En el que tú participaste Sí, justamente Es lo que estaba pensando ¿No lo tienes? No lo tengo, hermano Ya lo tienes Yo me quedo yo Ah, muchas gracias Ahorita por este lado Un buen detalle Un buen detalle ¿Tienes el carro de Yello? No, poco lo tiene Así es cierto Para lo que les dije Hace ratito es real Él se compró este Mustang Y aquí lo tiene en escala Bien bonito Bien padre Por eso les digo señores Que los sueños se pueden cumplir Hay que trabajar nada más en ello Esta es la vitrina de Yello Esta es la vitrina de Yello Está bien bonita Vean el de Barbie También bien padre Bien, bien bonito De verdad señores Invirtan en custom Y no saben Cómo pueden ayudar A un artista Porque eso es arte Amigo Claro, claro Sí, sí, sí Tú mejor que nadie lo sabes Sí, no inventen Miren este es de Chico Pérez Red Bull El trailer también Está padrísimo El carrito y el trailer Sí, no Vean nada más Qué bonito está La que acaba de hacer Y me gustó mucho Es esta Camioneta Está bien bonita De Malboro Sí, cómo no Está preciosa Y no le están Para los casquitos De Iron Man Eso para el botón De encendido del carro Ya las que no son de llave Ya son Ah, ok Lo pones por ahí Este lo pegas Ajá Y cuando lo abras Ya lo abres Y le presionas Fafá, qué tal, eh Me encantaron los relojes ¿Cuánto cuestan por medio Un reloj de estos? 250 pesos Bien baratos ¿Qué los hace? ¿O los trae? No, así los trae Así los trae Así los trae Están padrísimos Chequen además el de Harley Ese está bien bonito Shelby Sí, no Están padrísimos Muy, muy bonitos Quizás la onda Buscarle Fíjate que está padre Y me gusta Porque le están buscando A varias partes del negocio ¿No? De coleccionismo también Está padrísimos Está padrísimos Este, mira Es decir, si tú pones un carrito En exhibición En una vitrina Y lo pones así Se ve X O sea, sabe bonita Pero no, sí, claro Si lo agregas Si lo pones Ya en un diorama Como este La cosa cambia Disfrutas Claro Tu pieza De diferente manera Está bien bonito ¿Y cuánto en promedio Vale un diorama? Un diorama Mira, por ejemplo Vamos a tomar este Este, por ejemplo Tiene un costo De 630 pesos Ok Este Wow Mira, ya sí Vamos a hacer la prueba Como se ve Bueno, pues sí Cambia bastante Cambia bastante Ya tu pieza Se ve diferente Hay unos dioramas Más elaborados Está bien Por ejemplo Que donde está el camión Se ve padrísimo Sí, porque Aquí ya tiene Pues la montaña Está muy padre Y los puedes agregar Con capelo Capelo Qué bonitos Muy, muy bonitos Sí cambia ¿A poco no, amigo? No, se ve padrísimo Y el carito Que quieras, amigo O sea La verdad es que Sí se ve diferente Miren, chequen nada más Que para mí Estos son los mejores Hot Wheels Básicos Que hay Esta es una primera edición Del 2003 Está precioso No trae precio Y yo sé que Los que no traen precio Son gratis ¿Va, Kike? 40 pesos Los bots Que quieras 40 pesos 40 pesos Wow No, hombre Está genial De a 40 pesillos Y piezas buenas Es que estos de tarjeta azul, amigo Para mí son los mejores Que ha sacado Hot Wheels Por la calidad Todavía hay algunos de metal Sí, sí, sí Todavía hay algunos de metal Bien bonitos Esta es una primera edición Este es de metal Sí, ve nada más Este es de metal Más de un Miata Y por 40 pesos Ya ni los que cuestan ¿Te acuerdas de estos, amigo? Ahorita Cómo no Ve nada más Y también metal Preciosas piezas Cuando jugábamos Un, dos, tres carritos Yo buscaba estos, amigo Porque eran pesados Y no te sacaban tan fácil Sí, no, ve nada más Estos son los buenos Son los buenos Sí, no Están bien pesados La tarjeta esta es del 95 Pero aquí Este Jorge Ha traído piezas más Todavía más Oye, ¿y aquí todavía hay retro? ¿Puedo verlos? Sí, sí, sí Y me estoy metiendo hasta la cocina Si no tiró algo No soy yo, güey Mira, un bad win Y estos todavía son retro Muy, muy bonitos Acá arriba hay como un tipo botadero También están padres Y eso porque no alcanza el Kike Si no Yo no tendría ir acogado Mira, es que chulada Igual Este es un Hot Wheels edición especial Precioso 40 pesos Increíble El corazón no tiene precio Y bien, los dioramas Es el mueble o la vitrina Del buen amigo Alberto Mede Que es el que hace los dioramas Este está Es toda la fachada de Ferrari Cuando inició todo Está bien chulo Y este más o menos ¿En cuánto anda? Este está en 2,500 pesos 2,500, sí, claro Está muy, muy bonito Chequen la parte de acá ¿Tiene luz o es mi imaginación? Sí, tiene luces Por acá hay más dioramas Mira nada más ¿750 este? Sí, así es Está bien barato, ¿no? Está baratito Muy bonito también Como un granero Como un granerito Bien Está bien, bien La textura Lo estoy tocando Para sentir la textura Porque así puedes ver Es el tipo de acabado, ¿no? O sentir el tipo de acabado Mejor dicho Entonces está padelísimo 750 pesos La parte de arriba Es del buen amigo Sergio Sandoval De Checo Y es lo que te comentaba Lo padre del coleccionismo Es que no terminas de conocer A todas las personas Porque yo lo tenía En el concepto De que coleccionaba Ferraris Pero también colecciona pick-ups Y también colecciona jeeps Y también colecciona Mustang Entonces Toda la parte de arriba Es del buen Checo Entonces de repente Dijo Va a ser de De coches todoterreno ¿Es así? No Sí Va a ser de pick-ups Pero trajo también jeeps Y pues también tengo de esos También tengo el trajo Los ponemos en la exhibición Y la parte de abajo Esa es mi coleccion Me gustan los Me gustan los Shelby's ¿Te gusta lo bueno viejo? Sí Sí Que eso está padre Mira con mucho cariño Para Kikomon de tu amigo César Iván Gracias por tu amor Digo por tu apoyo Qué padre está ¿Eso es lo bonito? ¿A poco no se siente padre? Sí 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 Me lo regaló hace dos años Y me va a ser súper Está bien bonito Sí Pues ya vi que son los buenos viejo Puro súper Perrón Guau Padrísimo Y la de allá ¿De quién es? ¿Este es mío también? Guau Está bien bonito ¿Sabes qué me encanta? Que pudiendo tener esto en tu casa Lo traen aquí Para que todo el mundo lo admire Ya no cabe en mi casa Ya me acuerdo Y yo pensando No, es para compartir Ah, ya creo que también es para compartir No, es para compartir Sí La idea es ir Me llevo unos Traigo otros Y vamos Vamos dándole también notación Porque como te decía en un principio No, nada más es una tienda No me interesa que vengan y compren No, también pueden venir a aplicar Podemos Pues sí asesorar, ¿no? Asesorar, guiar A que coleccionen bien Y tú sabes que luego En ese rollo del coleccionismo Hay muchos que con tal de vender Luego venden caro Sí, claro Tú con tal de tenerlo Lo quieres y lo pagas caro Claro Y la idea no es esa, amigo La idea es este Poco a poco Pero ir comprando Lo que en verdad quieres Porque si no te vuelves Un acumulador, amigo También Es una línea muy delgada Sí Que siempre lo he dicho Hay una línea bien delgadita Como dice Quique Entre ser acumulador y coleccionista Tienes que ser más selectivo Está padre porque tienes algo Y trabajas en algo que te gusta Y te apasiona, viejo Ya no trabajo, amigo Ya no trabajas Lo dijiste muy bien Ya no trabajo Ya no es trabajo Y es mi otro hogar Esta es de Jorge Salas De Jorge Salas Otro amigo que también ya Empecé como coleccionista Y ahora ya me vende Y tiene piezas interesantes, amigos Y esas buscadas Esta es de Checo Pérez Sí, de los buenos, ¿no? Está por ahí la pieza de Checo Pérez Por acá arribita, no Muy bonita Aquí está Van a ver Cuando Checo gane Se va a ir por las nubes Yo tengo la esperanza Que puede ganar Miren, acá tiene más piezas Un Ferrari bien bonito Eso lo Otra platicarás Que él empezó siendo coleccionista Y después se convirtió Ya se puso a vender, ¿no? Así es Que eso es una evolución Yo no siento que tenga algo de malo Hay mucha gente que sí lo sataniza Diciendo que ¿Cómo te vuelves? Pero es parte de Porque así puede recuperar Y volver a seguir coleccionando A coleccionar otras cosas, ¿no? Claro, claro, claro O muchas partes Es que, mira Son varias situaciones Porque también puedes vender En mi caso, por ejemplo Yo coleccionaba A $1.64 Después quise $1.24 Pero tuve que vender Piezas $1.64 Para comprarlas $1.24 Claro Después emigro a $1.18 Tuve que venderlas $1.24 Para quedarme con $1.18 Entonces Es parte También es un proceso Por el que terminas pasando Oye, está bien Porque si no Como dijimos hace rato Te vuelves un acumulador Al final del día Va a haber piezas Que de repente Te pueden gustar mucho Y con el paso del tiempo Pues ya no te van a gustar, ¿no? Este es de nuestro amigo Héctor Gallo De coleccionales GT Que también tiene su tienda Aquí en Querétaro, ¿no? Aquí por la cruz Miren nada más Qué chulada Ahí tiene Los Speed Machine Que ya platicamos de ellos Son autos que en teoría Deben de ser muy rápidos Ahí tenemos pendiente Probarlos A ver si es cierto Una pista Una pista Para ver qué tal Pero es que está tan bonito Que luego no quiero ni abrirlos Pero sí voy a abrir mi colección Tengo varios Ese Ford GT Está padrísimo No, y Lamborghini también Está bien, bien Mónica Precioso Y aquí es algo nuevo Que está llegando a la tienda La tecnología pues sigue avanzando Amigo Entonces ahora son impresiones O figuras de impresión 3D Y en diferentes escalas Está padrísimo Vamos a hacer lo que tú quieras Amigo ¿Qué pasó? Que así me dijo mi esposa Aclaro Mira, es que chulada Aquí eso está padre Porque ahorita Por ejemplo Hay muchos juguetes Que yo he encontrado Que están dañados Y puedes hacerle su pieza En 3D Y te queda increíble O de repente Para tu diorama Pues te metes aquí Por ejemplo Ese de Bowser Está padrísimo Ay, ya lo estrené ¿Otra vez tú, güey? Si no te digo algo No estoy contento Está padrísimo Este es Bowser Y viene con su Mario Y 130 pesos Es un buen precio Y nada más Ahora sí que le está agarrando La cola para aventarlo Sí Esta vitrina, amigo Es de nuestro buen amigo Joel Que es el presidente del club El preciso, ¿no? El preciso Él colecciona de todo, amigo De todo Mientras le gusta Él colecciona de todo Sí Pero los suyos Son los mexicanos Claro Sí, tiene una colección muy grande ¿No has grabado la colección? No, espero que algún día Podamos grabarla Pero pues Como es el presidente Cuesta más trabajo Encontrarlo que nada, amigo Tú ponle fecha, amigo Ya me encanta Ya quedamos Miren, esta pieza está increíble De The Walking Dead Y es un chase Está precioso Green Machine Está bonito Vean qué bonito está Muy, muy bonito Que estos son como los super Pero en Green Line Este está bien buscado, ¿no? The Walking Dead 860 Y está buen precio, ¿eh? Está buen precio Está muy buen precio Porque este El básico en eso anda El estándar Lo voy a poner acá Para que quede mejor con la luz Está precioso, vean Y este es Green Machine Como les decía Es como el super Trisha En los Hot Wheels ¿A ti te gustan los Los chase? Sí, cómo no Está bien, bien bonito Sí me gustan Pero están bien caros Sí no me gustan Por lo que te iba a decir El color verde Tienes que ser muy especial Tienes que ser muy especial Porque el tono verde No a todos les gusta A mí el color verde Sí es de mis favoritos Por eso me gustan De hecho tengo el de Mad Max También en Green Machine Y ese es un tema De muchos coleccionistas Por eso puedes encontrártelos De vez en cuando Hay gente que no se los lleva Hay gente que no se los lleva Ajá, pero Pues sí, sí Estoy enamorado De todo lo que es verde Yo colecciono También Green Line Pero a mí no me late Los chase No me late por el tono verde Claro O el tono verde De la carrocería Oigan, de este lado Muchachos Está una pinza ¿Qué es esto? Pero es una llave de Mira, esa pinza Tiene que ver con ese letrero De 24 horas de Le Mans Y con este letrero también Wow, 700 más doloros ¿Viste la película De este Por contra Ferrari? Sí, claro que sí O contra lo imposible Que es la misma Lo imposible Ajá Pues es sistemático De esa ¿No inventes? ¿En serio? Sí, ya la arreglé Lo que pasa es que hago Dinámicas con estos 30 letreros Ok Si me dicen de qué película Me regalo un carrito Ya lo dije Tu cariño Me dio un montón Sí, ya salió Está genial No, pero pues aquí lo dice Luego te das cuenta Bueno, así tienes que conocer Un poquito de Conocer un poquito de coches Pero esta llave Que salió ahí Esta llave sale ahí Cuando Carol Shelby Se la No, cuando Que es mal Se la avienta a Carol Shelby No manches Esto es una joya ¿Y este lo vendes? No, es de aquí De decoración de la tienda Estas tres vitrinas Son de Happy Pompom Ok Sí, pero cuando pusimos Hello Kitty Amigo, me quedé sorprendido De la cantidad De coleccionistas De mujeres De Hello Kitty Sí, hay un buen Hay un buen Mujeres y hombres también Los dos Sí, sí, sí Te metes en problemas Amigo Porque yo sé Sí, los dos No manches Es que el mundo es Mucho coleccionismo De Hello Kitty Sí, el mundo de Hello Kitty Es increíble Es muy bonito Y la historia que ha tenido Detrás también Sí, sí, sí Oye, pues está genial Si ustedes coleccionan Cosas de Hello Kitty Aquí las pueden encontrar Y miren nada más A muy buen precio Ahí pueden alcanzar A ver los precios Y hay de todo Me gustó mucho Este Son como lápiz labiales ¿No? Sí Están muy padres Y obviamente Pues los coches Este supongo que es un custom Es custom Está precioso Vean nada más De Hello Kitty Y por acá viene El Barbie Extra también Wow, padrísimo Los coches de Mario Que también están muy buscados Por cierto No he encontrado Mis huesitos En ninguna parte En ninguna tienda Sale huesitos No, nadie lo tiene Está súper escaso Y miren De la carrera para americana Obviamente Soy fanático amigo De la carrera para americana Como no Un abrazo a Fercho Urquiza Por cierto Abrazo El buen Fercho Debes invitarlo Un día de estos Al buen Fercho Urquiza Está padrísimo Los coches de la carrera Panamericana Fuiste a Tequisquiapa ¿No? Pasó por aquí Sí amigo ¿Fuiste o no fuiste? Sí Estuvo bueno ¿no? No me la pierdo amigo Mira El reloj Es temático Si te das cuenta Es de la carrera panamericana Pero ve los carros Y dime ¿Qué notas En los numeraciones De los carros? Ah Muy interesante Ah El tren de número De la hora Sí El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Wow Sí es verdad Qué ingenio hermano Qué creatividad No manches Está padrísimo Sí Y ahí puedes ver la hora Falta el 7 Falta el 7 Que es interesante Que es interesante Saber No recuerdo Si hay coches Con número 7 Sí hay verdad Bueno no lo he encontrado Y está raro Porque tienes casi Muchos aquí No lo he encontrado Pero por ahí Qué raro Miren por acá También tiene autos Igual de la carrera Panamericana Estos están autografiados Por pilotos De la carrera Panamericana Este fue del 2019 Y trae pilotos Firmas de pilotos De la carrera Panamericana Del 2019 Este trae firmas Del 2018 Y el rojito Trae firmas Del 2019 Está genial Oye qué padre Qué bonito Estos no están a vento O sí Estos son de mi colección Amigo Te digo amigo Ya no caben en mi casa Y me los traje Están padrísimos Me encantó esta parte Porque la carrera Panamericana Es emblemática Aquí en México Y la verdad Tienes mucha historia Aquí Mucha, mucha historia Esta vitrina Es 50% de descuento Órale ¿Y por qué tan De divos amigo? A ver Que gusta para la renta Que gusta para la renta Sí te creo O sea Del precio Trae el 50% Ya tiene el descuento Ah aparte No aparte Del precio Aparte el 50% Está padrísimo Y hay buenas cosas Miren por acá Hay buenas piezas amigo ¿A poco ese Cuesta 350%? ¿Cuál? El diorama de abajo No, está en 900% ¿Pero trae el 50%? Ah bueno sí Ah papá 450% 450% Sí, ya no sé sumar Oye pues hay buenas cosillas Miren coches de 40 pesos O sea Neta todo lo que yo Vea aquí Trae el 50% El 50% No inventes Miren este diorama Está padrísimo Y pues ya en 450% Está bien Y acá hay otro atrás El de Polis También está muy bonito Que ese ya es más vintage Y por acá uno de De Wolf ¿No? Este está en 1200% O sea que está en 600 pesos Está muy bonito Y es un como Estación de servicio ¿No? ¿Cuál te llevarías? ¿El de acá arriba O el de acá abajo? ¿Y cuál te llevarías? ¿Me estás alugando? No, no los llorabas amigo Este Está padrísimo ¿Verdad? Ese con los dos caras De Checo Pérez También Es que también De arriba está muy bonito Este es de línea Y este es justo ¿No? Y este es justo Wow Ahorita vamos a hacer Negocio con este Que me gustó Está muy bonito ¿Estás de acuerdo Que para tomar fotos Está genial? Está genial amigo Es de la fórmula Está genial Sí, está muy muy bonito Oigan, pues vamos a ver ¿Qué más tiene por aquí? Miren, piezas muy bonitas De Mini GT también Este es del buen amigo Waldo Waldo Ese es Waldo De las ofertas O los ofertones locos Miren, también está este Yo soy fanático ¿Puedo verlo? Sí Vamos a sacarlo aquí Con cuidado Espero no tirar nada Anas, qué chulada Este también es de línea Y está muy padre Padrísimo ¿Y este está en? Este en 1400 Que es en 1700 pesos 700 pesos Se rifa, eh A ver, te lo voy a dar Porque si no, si lo tiro Miren, de este lado También hay documentación Que eso está padre Que puedas encontrar Documentación De los coches No en cualquier lado Tenemos aquí Algunas figuras De la vecindad del Chavo Si te gusta lo vintage También puedes encontrar Cosas chidas por acá Cosas vintasheras Y nada más esto Me sorprendió Está increíble Es una bomba Exhibidor Por ahí de los 60's Precioso En los años 60's Así surteando el combustible Está increíble esta vitrina Ah, ese es este Un diorama Que ya no ocupo En mi casa, amigo Sí Ah, no Que quise detenerlo Está precioso Está precioso Más bien lo compraste Y no avisaste Sí Esa es una estrategia No había pensado en eso Tú compras No llegas a la casa Te lo traes para acá Y así bajita la mano De todo Pero fíjate que yo En lo que es mi colección Amigo Trato de que las escalas Den en sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!